...saluda a la Asunta por los casos de antivirus detectado en soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta. Los brigadistas forman un grupo numeroso y existen médicos y técnicos en salud. Llegarán al campamento donde se infectó un contingente de soldados con antivirus y provocó la muerte de uno de ellos por la invasión de ratas. Nosotros ya tenemos experiencia. Es el tercer caso que tenemos de intervención con antivirus. Por la patología, usted ya ha debido saber, seguramente en entrevistas anteriores, que esto no tiene cura. Y esto es con aerosol, o sea, está en la tierra. Llevan como equipaje mochilas con trampas para ratones y lavandina. La gobernación recomendó establecer una cuarentena en el campamento de la Fuerza de Tarea Conjunta en la Asunta para librarlos del antivirus. También explicaron que será una campaña para concientizar a la población sobre el virus, aunque ellos saben que a las ratas no se les debe perturbar en sus nidos. Hacemos la desinfección de estos campamentos. Obviamente hemos pedido al comandante de que se mantenga la cuarentena, que no se evacuen todavía a los soldados o efectivos que se encuentren en el lugar. El Ministerio y el Servicio Departamental de Salud trabajan de manera conjunta para sanear el área de contagio, aunque las brigadas corren un alto riesgo de contagio por la orina de las ratas. ¡Gracias!